Bueno, cuando hablamos de integración migratoria nos referimos prácticamente a todas las dimensiones de la vía nacional. La integración migratoria no se puede pensar solamente desde el momento que los inmigrantes llegan, sino de antes de ellos. Por lo tanto, en primer lugar, habría que tener todo un trabajo con los países de donde provienen los inmigrantes. Y luego comenzar por la frontera, o sea, pensar en el trato que hay en la frontera, en el modo en que se va a delimitar o no se va a delimitar el ingreso de los inmigrantes. Y luego todo lo que ocurra al interior del país, o sea, todos los servicios que los inmigrantes necesitan, al igual que un chileno. Por lo tanto, lo primero es una ley. Es una ley de migraciones que lamentablemente no tenemos. Bueno, en primer lugar, el Estado y sus instituciones, pero en un lazo muy estrecho con los actores de la sociedad civil. Es decir, de esos mismos servicios a los cuales me refería antes. Tienen que estar presentes las personas que están en la educación, en la salud, en la documentación, en la cultura, en las relaciones internacionales. Es decir, es indispensable un trabajo mancomunado de la sociedad civil en relación con las instituciones y también con las embajadas y con los organismos internacionales, sobre todo pensando en la CEPAL, en la UNESCO, en la UNICEF, para lo que implica el mejor trato a los inmigrantes. Nosotros vivimos en un país de mucha segregación y aquí, desde hace muchísimos años, se habla de barrio alto. Y esa altura del barrio alto ha ido cambiando. Ha ido cambiando de lo que era la Plaza Italia hacia arriba a lo que hoy día es hacia más arriba, o los desplazamientos que han tenido los dominantes tomándose los lugares de los pobres, porque sus casas son tan grandes que necesitan estar ubicadas en otros lugares. Sus sistemas de seguridad, su división, su separación del resto del mundo. Entonces, las ciudades chilenas son ciudades de la segregación, segregadas desde hace ya mucho tiempo antes. Entonces, cuando llegan inmigrantes a Chile, y sobre todo me interesa plantear la inmigración considerada como tal, es decir, seis países, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití. Es decir, no se considera inmigrante a todos los inmigrantes. Por lo tanto, esta inmigración sudamericana llega a vivir a los mismos lugares en donde han vivido las migraciones internas en nuestro país. La gente que llegó del campo a trabajar en la ciudad en los periodos de la industrialización, o donde han vivido los pobres de Santiago. También, históricamente, en donde ha vivido un estudiante pobre que tiene que arrendar una pieza, o una familia que no tiene casa. Y, por lo tanto, los barrios donde hoy día llegan son exactamente los mismos. No ha habido muchos cambios en ese sentido. Cuando el censo da cuenta de inmigración en los sectores altos, porque está hablando del sector servicio. Está hablando de las empleadas de casa particular, de los jardineros, o de las nanas, no eufemísticamente llamadas de esa manera. Pero, en definitiva, la ciudad no tiene, a mi modo de pensar, no tiene que ver necesariamente con la inmigración, sino que tiene que ver con una segregación clasista que es histórica en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!